Vamos a verles algo que causó mucha polémica en el ambiente Así que nosotros vamos a estar hasta la madrugada La super de Cooper, sí señor Es para Juanito Pérez que se encuentra por acá de este lado Toda la familia grande Así que seguimos avanzando, Paquillo Echándole ganancia Claro que sí, vamos a verles más que más ambiente Oye, para que toda la gente se lleve esta noche Más música por ahí, con la música de Fortaleza, ¿cómo no? Vamos a verles algo bonito, algo sabroso, algo guapachoso, ¿cómo no? El tema del zig zag Más de San Lorenzo Más de San Lorenzo Más de San Lorenzo Más de San Lorenzo No se calla Para que yo vaya mejor Ámame mucho Te hace apoyo Amame mucho Ya se amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón Amame mucho Ya se amo yo Amame mucho Ya se amo yo Yo soy como el pobre silice Yo soy como el pobre silice ¡Ay sí, ay no! Yo soy como el pobre silice Y cuando canta se fue Amame mucho Ya se amo yo Amame mucho Ya se amo yo Y un saludo para la familia Flores ¡Famame, familia Flores! ¡Vámonos! En un saludo para la familia Flores ¡Famame, familia Flores! ¡Famame, familia Flores! ¡Famame, familia Flores! ¡Famame, familia Flores! Yo soy como el pobre silice Ay sí, ay no, yo soy como el pobre triste, que cuando casa se muere, amame mucho, ya te amo yo, amame mucho, ya te amo yo. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Las chelas! ¡Oye, oye! ¡Mátale, saco, cállate! ¡Un saludo, Zayma! ¡Cucho! ¡Báile, compadre! ¡Ajá! ¡Báile, báile, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Fielo! ¡Fuera de la joven! ¡Fuera de la joven! ¡En la cuarentena! ¡Feliz, Feliz! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ...dice que de ladito Bueno, vamos a complacerlo Vamos a continuar con más música Jesús Más ambiente en Monterrey, Nuevo León Que fue, saludos para Oaxaca De parte del teco Ahí está, que ando bailando Seguimos avanzando para que siga bailando Algo malito, ya que por ahí estuvimos grabando La semana pasada del cassette de Fortaleza Para los amigos de Escotitla, ¿estoy bien? ¿Sí? No se me olvide el nombre ¿Sí? Seguimos avanzando por ahí muchachos ¿Qué tenemos para que sigan bailando? Por ahí toda la banda, toda la raza Adrián, Paco, Pachuco, Pecha, David ¿Qué tenemos? Vamos a verles el tema de la negra Algo calmadito para que mi gente la goce, la disfrute En esta noche de cumbia Pues ahorita vamos a complacerles con Monterrey de Fortaleza Amigos del grupo Lince Uyuyuy ¿Con Piri? Paco, dale Paco, saludos ¿Tienes saludos por ahí? Ahí está, no se oye Saludos para la chica de Santa Lucía Tlanchinol y Daligo de parte de Kitty Y Winnie Pooh Y para el grupo Bueno, muchas felicidades, gracias Ok, por ahí saludos para la chica guapa de Santa Cruz También felicidades, claro que sí Para ella de parte por ahí de los colegas del Lince El tema se llama La Negra La Negra La Negra Por ahí viene Pinera Que yo quiero tanto Porque baila la cumbia Despacito de salto Por ahí viene Pinera Que yo quiero tanto Porque baila la cumbia Despacito de salto Briga para allá Briga para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zapato Briga para allá Briga para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zapato El sabor Esa es mi negra Esa es mi negra vida Mi negra contendida Que yo la quiero tanto Y le daré a mi vida Esa es mi negra vida Mi negra contendida Que yo la quiero tanto Y le daré a mi vida Viga para allá Viga para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zapato Briga para allá Briga para allá Cuando baila la cumbia La rumba y el zapato Esa es mi negra vida Mi negra contendida Esa es mi negra vida Que yo la quiero tanto Y le daré a mi vida Esa es mi negra vida Mi negra contendida Que yo la quiero tanto Y le daré a mi vida Viga para allá Viga para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zapato Viga para allá Viga para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zapato Bailando sabroso Bailando sabroso Bailando sabroso De esta noche A toda la casa Montenegro de Nuevo León La música de Portaleza Ahí estamos Y seguimos avanzando Bien bailando Bien bailando Bien bailando Con los amigos de Libre Chicas vamos Tanta Cruz Bailando 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 De calor De calor De calor Bailando 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 ¡Fuera! 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 Mueva cadera, mueva cintura, mueva cintura Y los que no tengan cintura, muevan el huevo y yo ¡Dice! Mueva cadera, mueva cintura, mueva cintura, mueva cintura Mueva cadera, mueva cintura, mueva cintura, mueva cintura, mueva cintura Día del amor y la amistad en Monterrey, Nuevo León Félix, un amor, déjese, déjese de bailecillos ¡Bien el sabor, bien el sabor! ¡Bien! ¡Junior! ¿Qué ha pasado? Y ya se va ¡Claro! ¡Dice! ¡Claro! ¡Sigo bailando! ¡En la escuela rellosa! ¡Claro! ¡Órale! 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 Música Goza, goza Junior Música Música Sigue llegando mi gente Empezamos tempranito Para que usted se divierta lo grande con el grupo Lince El Zarpazo Musical Si señor El amor y la amistad en esta noche Ya nomas Sigue llegando mi gente Empezamos tempranito Para que usted se divierta lo grande con el grupo Lince El Zarpazo Musical Saludos para una pareja enamorada Margarito y Geno Para Tere y Janet Complacé con la canción La Cocaleca Que romántica melodía Nene Nene Osa Dice Bienvenido grupo Fortaleza Quiero que me complazca con una canción De la pava O el pavoroso Para Carlos y su esposa Bueno te voy a complacer Mateo y su esposa Albino y su esposa Atentamente Carlos Bueno te vamos a tratar de complacerlos Vamos a verles algo de los temas De lo nuevo nuevo de Fortaleza Que viene encabezando el material número 20 Para la marca de discos Barajas Music en vivo Este material se llama El baile del recuerdo Se llama el tema de Luz María Hoy no va Y seguimos ¡Adelante! ¡La Gapó! ¡Mueve! ¡La Policia! ¡Mueve! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Regresamos! 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 En unos dos días Ahorita vamos a conocer a los camaradas Sí, sí, cómo no Pero la van a cantar con nosotros Eso es bueno No, comparen, por eso estamos ¿Usted se acuerda de este tema? No, 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 no Vamos a bailarlo, comparen ¡Combia! 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 Yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia. ¡Cumbia! ¡Arriba en América! ¡Cumbia! ¡Arriba en América! ¡Arriba en América! Yo quiero bailar la cumbia, 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 vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia. ¡Cumbia! 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 Este tema es de lo nuevo, nuevo de Fortaleza, creador de Alex Trejo, de Brother Boy, se llama San Juanita, lo nuevo, nuevo. Este tema es de lo nuevo, nuevo, nuevo. Este tema es de lo nuevo, nuevo, nuevo. ¡Marcelino Azúa! ¡Escucha mi ritmo! ¡Tus cortas, Tampico! ¡Yené! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Bien bailado! ¡Feliz noche, Fortaleza! ¡Feliz noche, Bolivar! ¡José! ¡Tampico! ¡Vasa, vasa, vasa! ¡Vasa! ¡Ale conmigo! 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 ¡Ale! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo! ¡Ale conmigo!